Así es, desde hace ya algunos meses, algunos organismos están advirtiendo que la inteligencia artificial va a poner en riesgo a más de 300 millones de puestos de trabajo. Pero eso no es todo. Desde aquí, desde Tiempo y Cosas, estamos avisando, desde hace algunos vídeos, que la inteligencia artificial nos va a quitar libertad. La inteligencia artificial ha mejorado en muchos aspectos el modo de vida de miles de millones de personas, y eso que todavía no está altamente desarrollada. Sin embargo, estudios de diversos organismos, y en concreto uno que se refiere a los Estados Unidos, habla de que alrededor del 80% de la fuerza laboral de los trabajadores del propio Estados Unidos tendrán al menos un 10% de sus tareas afectadas por la inteligencia artificial y tecnologías similares. Añadiendo también que el 19% de los puestos de trabajo serían afectados directamente. Otra entidad financiera que ha realizado un estudio, Goldman Sachs, ha dicho que la disrupción en el mercado laboral de la inteligencia artificial afectaría a más de 300 millones de empleos en todo el mundo. Este avance de la inteligencia artificial podría conducir a la automatización de una cuarta parte del trabajo realizado. Es decir, en términos generales, la mayoría de los trabajadores verán como la automatización quitará la mitad de carga de su trabajo, sobre todo los trabajos de oficina y administración. Por su parte, los defensores de la inteligencia artificial dicen que a la larga habrá mayor productividad, pero la pregunta es ¿a costa de qué? Todo esto que os acabo de contar ya lo sabíais por otras informaciones, pero lo que no están diciendo los medios es otra de las desventajas que producirá y está ya produciendo la inteligencia artificial, sobre todo en los llamados algoritmos sesgados y discriminatorios, además de la merma de las libertades. Porque la IA se puede estar ya utilizando para construir perfiles de personas muy precisos y los algoritmos serán capaces, y si no lo están siendo ya, de detectar patrones de cada movimiento de cada persona. Es decir, serán capaces de predecir la ubicación futura probable de un usuario observando su historial de ubicaciones pasadas. Pero eso no es todo, sabrán un perfil ideológico de cómo piensas y ahí es donde entra una tercera fase. Están desarrollando una serie de interfaces que conectarán tu cerebro con esta inteligencia artificial. Por supuesto, las empresas van a utilizar el sesgo ideológico o cultural para marcar objetivos de venta, objetivos de diversos tipos, e incluso los gobiernos podrán desechar a los ciudadanos que no les son interesantes para sus fines. Pensaréis, ¿desechar cómo? Simplemente anular a una persona en sus libertades económicas puede llevarlo a ser desechado de la sociedad. Y es que estos sesgos no solamente pueden estar programados en esa inteligencia artificial, también se pueden producir defectos de diseño o datos defectuosos que al ser introducidos en los algoritmos pueden producir un software y unos dispositivos técnicos sesgados. Y aunque actualmente la llamada Agenda 2030 pretende igualarnos a todos por el mismo patrón, este sesgo tecnológico puede reproducir otra vez los mismos estereotipos de raza, género y edad que existen en la sociedad. Esto profundizaría las desigualdades sociales y económicas. Claro está que a lo mejor hay un sesgo ideológico mundial, algo que nos lleve a otro mundo distópico como aquel de la obra de 1984. ¡Ese mundo ya está llegando! Como ejemplo tomemos la contratación experimental que realizó la empresa Amazon hace algunos años. empleó una herramienta que utilizaba inteligencia artificial para encontrar candidatos, clasificándolos de 1 a 5 estrellas tal como lo hace con sus productos. Y esto solo es el principio. Tarde o temprano a todos nos pondrán un número y tendremos un valor en el mercado digital. Muy similar al crédito social que se está ya llevando a cabo en China. Decíamos al principio que la inteligencia artificial sería capaz de influir sobre los seres humanos e incluso controlar su actividad cerebral. Además tiene el potencial de delimitar la libertad de expresión y de pensamiento. ¿No os lo creéis? Los nuevos interfaces están por llegar y controlarán nuestros pensamientos. Queda muy poco. La neurotecnología será capaz de alterar la identidad personal de las personas. Eso si no se le pone algún tipo de límite. También el libre albedrío no podrá permitir que las personas tengan la libertad de tomar decisiones libremente, sin injerencias y manipulaciones. Nos hemos pegado un tiro en el pie y no nos hemos dado cuenta. O si, y si es un plan ya organizado para controlar el planeta. Pero es que nuestra privacidad mental va a estar desprotegida, porque los datos obtenidos durante las mediciones de nuestra actividad cerebral pueden ser utilizados para otros fines que no son reales a los que nos están contando. Igualmente estudiando nuestras ondas cerebrales pueden poner sesgos a las personas a partir del estudio de los datos obtenidos. Por supuesto se generarán personas de primera y de segunda porque el que tenga mayor capacidad financiera podrá aumentar su capacidad cerebral para cualquier tipo de tarea que tenga que realizar con la aplicación de la nueva neurotecnología que es capaz de aumentar dicha capacidad. De manera que al quedar al alcance de sólo unos pocos, la desigualdad social seguirá existiendo en nuestro planeta. Te están mintiendo cuando te dicen que no tendrás nada y serás feliz. Detrás de todo esto hay una ideología y no quiero nombrarla porque ya sabéis cuál es. Esta ideología que pretenden implantar obedece a los planes siniestros de controlar la economía y la esclavitud de las personas. Por supuesto que muchos seguiréis pensando que la inteligencia artificial es un avance para la humanidad, pero la pregunta que está en el aire es ¿un avance para quién? Antes de que tú lo pienses ya alguien lo habrá pensado por ti y no sabrás distinguir si lo has hecho tú o te lo han implantado. Bienvenidos al nuevo futuro, una nueva generación de zombies. Como siempre estar pendiente de nuestro próximo vídeo siempre interesante, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!